¿Cómo dibujar un árbol fácil con Arte Jaret? Vamos a empezar por hacer el tallo de nuestro árbol y de aquí vamos a ir sacando pequeñas ramitas de esta forma Recuerda que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis Seguimos aquí haciendo más ramitas Recordemos que los árboles y plantas son muy importantes para todos nosotros pues sin el oxígeno que expulsan sus hojas la vida en la tierra sería muy distinta La importancia de los árboles radica pues que sin estas maravillosas plantas el planeta sería un desierto Vamos a seguir haciendo las ramitas de nuestro árbol Ahora voy a hacer sus hojas Recuerda si te está gustando el video apoyarnos con un me gusta Vamos a seguir haciendo las hojitas en todas las ramitas No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora lo que voy a hacer es repintar el contorno de todo mi árbol para ultimar detalles ¡Gracias! Y ya hemos terminado nuestro árbol fácil Espero que te haya gustado y no olvides ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.